Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Planifica TV. Hoy, en este programa, estamos con José Manuel Torres, autor del libro Las 7 P's de la planificación. Hola, José. ¿Qué tal estás? Hola, Clau. Fenomenal. Hoy te toca estar del otro lado, del sillón de los entrevistados. Sí, siempre estoy ahí haciendo preguntas a todos los entrevistados. Pues hoy no, porque hoy es un día muy especial, porque por fin tenemos disponible tu nuevo libro Las 7 P's de la planificación. Me imagino que estarás muy contento, muy emocionado. Muchísimo, muchísimo. Realmente, ya tener el libro aquí en casa, pensando un poco cómo ponerlo en manos de los clientes, en manos de nuestros fans, en manos de personas que quieren reiniciar su vida. Pues súper contento. Fenomenal. Podemos aprovechar el programa de hoy justamente para que nos cuentes a todos varias cositas del libro para ir despertando el interés y que sepan qué se van a encontrar cuando compren el libro Las 7 P's. Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de este libro de Las 7 P's de la planificación. Sé que, bueno, me dijiste que fue trabajando con tu equipo, pero cuéntanos un poco el proceso. Bueno, yo he tenido la suerte durante todos estos años de trabajar con muchísimas personas. Y como aprender es inevitable, vas viendo problemas que tienen empresas en diferentes departamentos, en diferentes sectores, con diferentes tipos de equipos. Y llega un momento donde sencillamente en tu cabeza tienes una caja de herramientas y en función de esa escucha activa de lo que se trata el mundo del coaching, pues sabes un poco qué herramientas aplicar. Y, bueno, cuando el equipo empezó a crecer en Planifica, la gente me decía, oye, José, tengo este problema en la empresa, ¿qué hago? Entonces, cuando las personas te empiezan a preguntar qué hacer, pues era ya obvio que necesitaba sentarme a organizar todas estas herramientas. Y realmente es que el libro, Las 7 P's de la planificación, yo lo escribí para mi equipo, pero también para ayudar a muchísimas personas que quieren reiniciar su vida. Vale, es como un manual de herramientas que tenías en tu cabeza y que lo que hiciste fue sacarlo y plasmarlo en papel. Organizarlo y plasmarlo, eso es. Fenomenal. Ahora, sé de buena fuente que al principio no eran 7 P's. Cuéntanos un poco eso. Bueno, lo bonito de este libro es que no lo he escrito solo. Ha sido un proceso de hablar con mi equipo. Clau, tú hoy, agradezco que estamos aquí en nuestra casa, que me estéis entrevistando, pero Clau ha sido la persona que durante todo el año pasado me ha estado persiguiendo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con este cliente? ¿Qué has hecho con esto? A un poco a integrar todo esto. Entonces, al inicio del libro eran 5 P's y era porque básicamente el paso número uno que hago yo con las personas es, es importante pensar. Al final las personas saben, muchas veces saben lo que les ocurre, pero no se paran a pensar. Entonces yo, un poco el método era, piensa para que puedas priorizar, planifícate, orgánízate, protege ese plan y después persevera. Pero después con el tiempo nos dimos cuenta que no es solo una cosa de pensar, hay que desarrollar el hábito de parar. Muy importante. Porque hay personas que están pensando, piensan en la ducha, en la piscina, en el ascensor, pero si tú no te paras, entonces ese pensamiento de una vez se escapa. Entonces así introducimos la sexta P, ¿vale? Y que, bueno, no, la primera. Es la sexta, pero es la primera del método. Lo primero que hay que hacer es parar, entonces. Sí, y después nos dimos cuenta que las personas cuando seguían estas seis P's llegaban a la séptima, que es el progreso. Y de hecho es la única P que es como un premio, es un regalo, es un fruto. No se puede conseguir si no haces las otras seis P's. Y así entonces le dimos forma a esta fórmula que se llama las siete P's de la planificación. Perfecto. Cuyo resultado es esa última P que es el progreso. Muy interesante. Vale, entonces, una persona que coja este libro, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a sacar? Tú siempre hablas de M&M, ¿no? De las M&M's. Pero eso que saca del libro, ¿cómo funciona? Hay personas, seguro las personas que están viendo este programa, saben de individuos que están tremendamente motivados, ¿no? Es esa gente que tiene un sueño, que son artistas, son músicos, son diseñadores, que van a toda pastilla, pero no tienen método. Son personas tremendamente creativas, desastrosas. O sea, M&M viene de método y motivación. Y en la vida hacen falta ambas. Entonces, de nada, o sea, no es que de nada te sirva, pero no es bueno ser una persona tremendamente motivada si no tienes método. Pero es que también, y sin entrar en estereotipos, ¿no? Hay personas, pues, contables, ingenieros, programadores, son personas que son tremendamente organizadas, porque su profesión les ha obligado a tener ese método. Sí, muy metódicos. Pero les falta ese punch, ¿no? Ese como hago yo, ese boom. Entonces, el libro es una invitación a que las personas que viven motivadas consigan seguir siete pasos muy sencillos y las personas que son muy organizadas consigan esa motivación que tiene el libro. Entonces, por eso hablo yo en mis conferencias de los M&M's, ¿no? Motivación y método. Y el libro es una invitación a eso. A eso, vale, perfecto. Entonces, por lo que entiendo de lo que dices ahora, tanto una persona que quiere utilizar el contenido del libro para su vida personal, como una persona que lo quiere utilizar para la empresa, el libro es igualmente válido. Sí, realmente el libro nació desde un ángulo empresarial. Vale. De hecho, la metodología ha destapado el potencial de muchísimos gerentes. Pero en ese proceso de escribir el libro, viendo cómo los gerentes creaban líderes en sus empresas, organizaban los departamentos, nos dimos cuenta que también este método sirve para preparar un viaje, hacer una maleta, conseguir hacer una dieta. Interesante. O básicamente es una metodología para encontrarle sentido y fuerza a tu empresa y a tu vida. O a tu puesto de trabajo. Vale. Para encontrarle sentido y podrías decir de alguna forma, para reiniciar tu vida o reiniciar tu empresa. Sí, mira. El otro día estaba en Málaga con unos amigos y me decían, José, entonces tu libro, ¿en qué consiste? Yo les estaba contando todo el proceso, cómo había desarrollado el libro, y al final me dijeron, es que esto es como reiniciar tu vida. Y le digo, mira, es lo más parecido a coger el mantel de una mesa con toda la vajilla y todo, y hacer así, ¿vale? Y reiniciar tu vida desde cero. Muy interesante. Bien sea porque no te gusta lo que has hecho en el pasado o porque crees que te mereces un mejor futuro. Sí, que lo quieres llevar al siguiente nivel. Al próximo nivel. Eso es. Vale, pues seguiremos entonces hablando de próximo, pues en la próxima parte de esta entrevista, pues te haré algunas preguntas más. No se pierdan el próximo capítulo de Planifica TV. Sí, bueno, contento de ir eso, desvelando todas esas píldoras de conocimiento que hay en cada capítulo del libro. Seguiremos hablando del libro en el siguiente capítulo. Bye bye. Gracias, José. Gracias a todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.